Hey, John Aoi, el Congreso 157, nico, WB Music, Cuervo, Music, B7, nico, ey, ey. Estamos en tiempo de guerra, la vida choca con la muerte, hermanito, si ella te aferra. Dominicano en Nueva York, siempre estamos en guerra. Yo llevo lo mío, hasta que se hunda la tierra. Hasta que se hunda la tierra, estamos en tiempo de guerra. La vida choca con la muerte, hermanito, si ella te aferra. Dominicano en Nueva York, siempre estamos en guerra. Yo llevo lo mío, hasta que se hunda la tierra. Hasta que se hunda la tierra. Aquí no le paramos, no le vamos a bajar. Frenen si quieren frenar, nada más no me hagan sacar. Que si desembolso la mente se me va a notar, no lo pienso dos veces. Menores que te dan perpasos y cobran intereses. La vida y la muerte en debate, aunque no se parecen. Aquí tendrán de sorpresas, intenta sacar a la que herida en el cuerpo. Porque todo y todo son las caras. Se acaban los tiempos de machete, quien sea te dispara. Menores dispuestos a hacer vida, se les nota en la cara. Yo siendo tú y lo pienso bien, no vayan a cala. Tengo a Lele en la vuelta y habla de que te la metralla. Yo soy puro tigre, aunque yo no tenga raya. Ustedes les faltan a graya. Van a morir como el peje de tanto que hablan. Viven montando cizaña, ya yo le llegué a su mala maña. De que 0880, a mí nadie me engaña. Estamos en tiempo de guerra. La vida choca con la muerte, hermanito. Si bella te aferra. Dominicano en Nueva York, siempre estamos en guerra. Yo llevo lo mío, hasta que se hunda la tierra. Hasta que se hunda la tierra. Estamos en tiempo de guerra. La vida choca con la muerte, hermanito. Si bella te aferra. Dominicano en Nueva York, siempre estamos en guerra. Yo llevo lo mío, hasta que se hunda la tierra. Hasta que se hunda la tierra. Nosotros siempre la corremos de tumba. Dame de primero. Si saco la chisle, formale un bujero. 887, te damos primero. Nueva York, let's uno, no intenten cogerlo. Agárrenlo, me por si ponen un huevo. Ustedes están claros que hay valor pa' hacerlo. Viven hablando de mí, pero el tiempo te escaso y no voy a perderlo. Oye, no vinimos a perder tiempo de los rappers. El Jampin, wow, 887, nigga. Es yo, Arielito. Gerard, gordo. Da la luz, boy. Alice, la madre, la que tiene cuarto. Gre, ña, ña, gre. ¿Qué fue? La brother's music, nigga. Free to los manitos que están presos. Free to mis carceleros reales que están ahí adentro haciendo su tiempo sin hablar. Long live, you on real. Long live, little cabra, man, nigga. We miss dos niggas, no cabra.